Mira, para si me señales. Pero no me veía y me oía. En realidad no me veía y me oía. Solo entraba con la luz apagada y... Se tomaba todo el agua. Que ya sé que no es agua. Quema y sabe horrible. A veces, después de tomar, pensé que me veía porque ponía los dos ojos grandes, con un plato luminoso. Que buscaban, que veían. Pero en realidad no buscaban y veían. Así es como que buscaban y veían. ¿Verdad? Que me di cuenta que tu papá no puede ver que los ojos todos llenos de agua. No, mi papá no llora. Yo no dije que lloraba. Dije... O a lo mejor sí. Mi papá no llora. ¿Y tú cómo sabes? Tú no estabas, yo sí, aquí, ahí. Déjame ver las cosas. Pero si te digo la verdad. ¿Ah, sí? ¿Ah? ¿No me dijiste que era más chico que yo? Mentiroso. ¡Gracias! ¡Gracias! No puedes no walk a overlook, firefighter bike... Aquí pasó algo que no se quiere contar Sí, 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 sí Bueno, bueno, bueno Escucho